Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos los presentes. Quiero antes que nada agradecer al Comité de Damas del Ministerio de Justicia, por la invitación a todos los presentes. Gracias por la paciencia. Estoy seguro que hiciste muchas intereses y ganas de poder seguir discutiendo y hablando acerca de este tema. Debo señalar mi alegría de estar en este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, sobre todo porque he tenido la oportunidad de ver algunas caras conocidas, tanto de profesores de mi casa de estudios, de la Universidad Católica, que he estudiado y ahora he podido participar en la mesa de los medios, pero también de amigos y amigas que conocí, y también de algunas personas que he conocido en este último tiempo, desde que se inició en la mesa número 3 la propuesta de lo que ahora se tiene como una ley de consulta. Y eso me parece importante señalar, antes de dar inicio a mi presentación, que la ley de consulta tiene un proceso que no es reciente, sino que tiene ya una larga edad. Mi participación inicialmente ha sido planteada desde el rol de la disposición del pueblo y se afianzará luego más adelante sobre aquellos temas que se señalaron inicialmente. En primer lugar, ¿cuál es el rol de la disposición del pueblo? Puede señalarse que la disposición del pueblo es una institución creada en la Constitución de 1993. Debe entenderse que es un órgano autónomo. En ese sentido, no representa a un poder del Estado, que puede ser el poder ejecutivo o el poder legislativo, tampoco es sociedad civil, y eso sí es importante tomarlo en consideración. Es un ente autónomo, y en tanto ente autónomo, debe mantenerse otro nivel de objetividad en las situaciones, lo cual es complicado, ahí sí que no lo es, pero es una exigencia constitucional y corresponde tanto a nosotros como a ustedes, que siempre se esté presente. En ese sentido, sus funciones están relacionadas a la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas. Asimismo, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisa la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Como pueden ver, es el marco de actuación de la asesoría del pueblo. Y esto pasa por una serie de temáticas, como pueden ser temas de los derechos del medio ambiente, los derechos humanos, los servicios públicos, la administración estatal, y en este caso, el tema de los derechos de los pueblos indígenas. La actuación de la asesoría del pueblo tiene tres ejes estratégicos. En primer lugar, actúa sin superponerse a otras entidades del Estado, ejerce la magistratura, la persuasión, y recomienda y recuerda sus obligaciones a las autoridades. En ese sentido, debemos tomar en consideración que la acusación de la asesoría del pueblo se concentra principalmente en, por un lado, acompañar algunos procesos de acusión del Estado, supervisión, pero no fiscaliza, pero además de eso, ayuda en espacios en los que pueda mediar y plantear recomendaciones de actuación. Es un poco el marco general sobre que gira la labor de la asesoría del pueblo. ¿Quiénes pueden acudir a la asesoría? En primer lugar, cualquier persona o grupo de personas que considere que sus derechos han sido afectados o se encuentran en riesgo. Asimismo, cualquier institución, organización de la sociedad civil, iglesias, entre otras, que conozcan casos en los que se afecten los derechos de las personas o de la comunidad. Si este es el marco, ¿qué relación directa tiene con respecto al tema de pueblos indígenas? En primer lugar, señalarse que la defensiva del pueblo cuenta con un programa de pueblos indígenas que forma parte de la Adjetiva de Medio Ambiente y Servicios Públicos y Públicos Indígenas, cuya función principal es promover el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como la capacidad de interlocución entre estos y el Estado. Ese es el marco. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, principalmente porque debe quedar muy claro cuál es la labor de la defensiva del pueblo y de qué manera ha venido actuando y de qué manera puede actuar con respecto a la adecuada implementación y a lo que será el proceso de la ley de consulta, que es el objetivo de mi presentación esta noche. Pero antes de hablar de lo que se espera en el proceso de reglamentación, si quisiera hacer un pequeño énfasis con respecto a cuál ha sido la actuación de la Defensoría del Pueblo con respecto al tema en concreto del derecho a la consulta. Un poco de revisión de algunos datos que nos puedan servir. Desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo ya venía registrando un incremento en los conflictos sociales en los que uno de los actores confrontados eran los pueblos indígenas u originales. Es decir, si ustedes revisan el mapeo mensual que se venía señalando ese desarrollo del pueblo, se van a identificar que dentro del grupo de conflictos sociales a nivel nacional, muchos de estos señalan presencia de pueblos indígenas. En ese sentido, uno de los temas evidenciados en esas conflictividades era el poco entendimiento con respecto a los actores que están en algunos casos relacionados a actividades extractivas, por decirlo de ese momento. El Estado, de alguna u otra manera, había establecido o considerado que estaban llevando a cabo procesos de consulta, sin embargo, eso estaba más relacionado a las relaciones de participación ciudadana. En ese contexto, se requería un desarrollo legislativo de derecho a la consulta que permitiese ser una base para el debido cumplimiento de este derecho. ¿Por qué se consideró eso en ese momento? Principalmente, la Defensoría del Pueblo, además de tener el cumplimiento de un marco jurídico, hace una evaluación de la realidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, la realidad nacional, y eso es algo que debemos tomar en consideración para futuras actuaciones, se basa en una actuación muy legalista. Entonces, si bien es cierto que se tiene un marco jurídico, de alguna u otra manera, de cumplimiento obligatorio por parte de los tratados internacionales, eso no descarta que se pueda tomar en consideración una base hacia adentro, hacia adentro del Estado peruano, que permita un adecuado cumplimiento, sobre todo por parte de algunos grupos de funcionarios a nivel nacional. Dentro de ese contexto de debate y de identificación de la conflictividad, el Poder Ejecutivo promulgó una serie de retos legislativos que vulneraban el derecho a la propiedad en la consulta de los pueblos indígenas. Es ahí donde se inicia el primer paro amazónico. Como en relación a estas demandas, el Congreso de la República conformó una comisión multipartidaria encargada de presentar propuestas para el desarrollo del derecho a la consulta y sobre políticas públicas adecuadas a los pueblos indígenas. Posteriormente, el Decreto Legislativo 10-15 y algunas de sus modificaciones fueron derogadas por el Congreso en agosto de 2008. El 9 de abril de 2009 se inicia el segundo paro amazónico y han protestado los retos legislativos 10-6-4 y 10-90 principalmente. El 15 de mayo del 2009, mediante una carta, a ECEP le comunicó a la Defensoría del Pueblo que el punto de origen del conflicto era la falta de consulta previa con los pueblos indígenas. En mayo del 2009, la Defensoría del Pueblo publica el informe titulado Derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Un pequeño paréntesis que debemos tomar en consideración. Como pueden haber visto, este es un contexto donde efectivamente hay una lógica de conflictividad por parte de la sociedad peruana. Intentos de varios actores, entre ellos la propia Defensoría del Pueblo, con respecto a cómo poder implementar adecuadamente el derecho a la consulta y sobre todo en la evidencia de que muchos de los problemas relacionados a la evidencia o se relacionan con los decretos legislativos cuestionados, tienen que ver con la forma como el Estado toma decisiones. Y eso es importante recordarlo sobre todo ahora que vamos a hacer la ley. El 4 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo presentó al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 164. Fíjense las coincidencias de las fechas. El 5 de junio se suceden los lamentables sucesos de VAWA y el 16 de junio se remite a la PCM una propuesta de mecanismo de diálogo y consulta por parte de la Defensoría del Pueblo para contribuir y encauzar el conflicto y recuperar la confianza entre el Estado y los pueblos indígenas. Es decir, la propia inclusión del Defensoría del Pueblo nunca estuvo alejada de la situación en la cual estamos viviendo lo que podemos describir en estos momentos. Ahora, un tema es qué cosa puede o lleva a cabo la Defensoría del Pueblo eso no significa que la Defensoría del Pueblo no haya tenido un papel ha tenido un papel el asunto es que este papel se enmarca dentro de esas competencias que inicialmente había señalado las funciones de la Defensoría son recomendar no exigir las funciones de la Defensoría son acompañar supervisar no fiscaliza no es quien toma decisiones ejerce el poder de la persuasión y el convencimiento a través del acompañamiento no le exigen no va a jalarle la oreja por decir, de una forma está ahí tratando de alguna u otra manera que sus opiniones sean tomadas en consideración esa es la lógica que está detrás de la Defensoría del Pueblo puede ser cuestionable perfecto todo es cuestionable pero lo que no podemos negar es que de alguna u otra manera ha cumplido las labores que o venimos cumpliendo las labores que están dentro de nuestro formato de acusión en ese contexto el 6 de julio sobre la base del informe que había señalado previamente se elaboró un proyecto de ley marco del derecho a la consulta de los pueblos indígenas adicionalmente se conforma el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos la Mesa 3 que forma parte de este Grupo Nacional luego una serie de mesas de trabajo alcanza en diciembre del 2009 una propuesta mayoritariamente consensuada entre organizaciones de las comunidades indígenas y el Poder Ejecutivo de una ley de consulta la Defensoría del Pueblo acude como observador del proceso en su calidad de ente supervisor es decir luego de los sucesos de bajo se conforma el Grupo Nacional tenemos la mesa número 1 encargada de llevar a cabo una investigación sobre los eventos de los sucesos del 5 de junio la mesa número 2 que tenía que revisar los decretos legislativos cuestionados la mesa número 3 que buscaba elaborar una propuesta de ley de consulta y la mesa número 4 que buscaba establecer un plan de desarrollo de los pueblos amazónicos coincidentemente de manera anécdota en este mismo espacio en algún momento se llevó a cabo una de las reuniones de la mesa 3 acá veo algunas personas tanto en la mesa que me acompañan esta noche y algunos que me han precedido o otras personas que formaron parte de esas discusiones la mesa número 3 es un espacio de diálogo donde los representantes del Poder Ejecutivo y los representantes de los pueblos indígenas se sentaron a dialogar y buscar de alguna u otra manera un intento de acertamiento y generación de confianza establecer una propuesta de ley de consulta como pueden ver esto viene de larga data la Defensoría del Pueblo que estuvo ahí trató de hacer lo que podía hacer dentro de sus limitaciones pero sin embargo no se alejó del proceso de creación o elaboración de esta ley de consulta el 19 de mayo de 2010 el Congreso aprueba el dictamen suscriptorio de la Comisión de Constitución de la Ley de Consulta el 21 de junio dentro de sus facultades el Poder Ejecutivo observa la ley el 19 de junio la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos aprueba el dictamen de insistencia mientras que el 13 de julio la Comisión de Constitución aprueba un dictamen de allanamiento vamos a hacer una suerte de recordar termina el trabajo de la mesa número 3 esto se entrega el día 12 de enero del año 2010 la presidencia del Consejo de Ministros lo deriva a las instancias correspondientes en este caso el Congreso de la República el Congreso de la República recibe esta matriz que contenía los aportes que los cuales habían alcanzado entre los representantes de los pueblos indígenas del Poder Ejecutivo así como aquellos puntos en los cuales no establecieron acuerdos adicionalmente de ello esto sirve de insumo para elaborar un proyecto de ley que permite en su futuro ser aprobada el 19 de junio los sucesos posteriores se llevan a cabo las que se observe esta ley y recién el día 5 perdón en ese proceso una serie de actores van a estar solicitando que se apruebe la ley el 19 de junio hasta que el 23 de agosto del 2010 el nuevo Congreso aprueba la ley de consulta con 113 votos a favor debe tomarse en cuenta y eso es muy importante considerar que el texto del autógrafo que se aprueba la ley 29 507 recoge el documento casi en su extensión que fue aprobado el día 19 de mayo a lo largo de este proceso la Defensoría del Pueblo sostuvo un diálogo permanente con las organizaciones como ya me está pasando la voz la cuestión Defensoría respecto a la implementación de la ley rápidamente temas prioritarios que deberían ser tomados en consideración como parte del debate con respecto a la reglamentación en primer lugar temas prioritarios número uno no debemos olvidar que es necesario un amplio nivel de fortalecimiento de la institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas el ente rector es el vice ministerio de interculturalidad es muy importante que en tanto ente rector en materia de pueblos indígenas quede claro cuáles son sus funciones qué es lo que puede llevar a cabo y efectivamente cómo lo va a implementar pasa por capacidades técnicas pero también pasa por capacidades presupuestarias en segundo lugar difusión y impresión del conocimiento del contenido constitucionalmente protegido y los elementos esenciales del derecho a la consulta a todos los activos actores sobre todo los funcionarios públicos quienes van a llevar a cabo la implementación en todos los niveles de gobierno debe quedar muy en claro cuál es qué es lo que se busca alcanzar con el proceso con el derecho a la consulta qué es lo que se quiere cuál es su contenido constitucionalmente protegido y cómo se logran alcanzar los estándares nacionales e internacionales establecidos tanto por el tribunal constitucional como por los órganos de control y las cortes internacionales en tercer lugar considerar en la implementación que este sea un proceso participativo y para eso es importante considerar el rol que deben cumplir los representantes de los pueblos indígenas así como las experiencias positivas que se puedan ir recogiendo por ejemplo en el caso del proceso de consulta de la ley forestal en cuarto lugar deben definirse claramente cuáles son las funciones que van a cumplir los gobiernos regionales y para ello es clave que quede claro qué es lo que pueden llevar a cabo el proceso de consulta dentro de su marco de las competencias que hayan sido transferidas en quinto lugar en lo posible lo más recomendable y eso ha sido considerado desde diversas opiniones del defensor y del pueblo debería contarse con un plan que permita la adecuada implementación de hecho de la consulta y reglamentos sectoriales en tanto son los mismos sectores que tienen dentro de su experiencia en tanto les quede claro que ese proceso de consulta lo pueden llevar a cabo dentro de su propia sectorización por último agendas pendientes el proceso de consulta y de hecho de la consulta necesariamente requiere de que un adecuado ordenamiento territorial de un plan de zonificación económica ecológica y así mismo de procesos de titulación como pueden ver esto no es un tema que se agota consideramos de resuadir el pueblo es un tema que va a dar para más es una oportunidad y una reflexión final el proceso de consulta requiere tres cosas principales tradicionalmente a estas en primer lugar nunca olvidar que el objetivo es el diálogo intercultural en segundo lugar la generación de confianza entre el Estado y los pueblos indígenas y en tercer lugar la posibilidad de entender que esto significa cambios en la ocasión estatal muchas gracias ministerio de justicia promoviendo la igualdad y los pueblos indígenas en los pueblos indígenas moveciendo y los pueblos indígenas y los pueblos indígenas